Enigmática mujer Enigmática mujer que un día llegaste aquí Con tu falda larga, tu sensual mirada te acercaste a mí Con paso seguro y sin imputar te preguntaste así Te leo tu mano, te digo tu suerte, el amor es sí Te extendí mi mano mirando a tus ojos, yo te la ofrecí Y al tocar tu piel confuso me sentí, huyendo tú de mí Te seguí los pasos para preguntarte qué vas a decir Pero temerosa, algo extraño en ella no me contestó Gitana, gitana, al fin lo comprendí Porque del sobresalto en mi pecho al verte ese día feliz Gitana, gitana, al fin te encontré Pues eso bien lo sabes, yo también lo supe que eras para mí Enigmática mujer que un día llegaste aquí Con tu falda larga, tu sensual mirada te acercaste a mí Con paso seguro y sin inmutarte preguntaste así Te leo tu mano, te digo tu suerte, el amor es sí Gitana, 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 al fin lo comprendí Porque del sobresalto en mi pecho al verte ese día feliz Gitana, gitana, al fin te encontré Pues eso bien lo sabes, yo también lo supe que eras para mí Gitana, gitana